Te decía que me dices que no hay ninguna ley que garantice que se puedan liberar los terminales, pero que sí, que te decía que hay una ley, que es la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. ¿Qué quieres, que te diga la norma exacta? La normativa que indica es que la compañía móvil está obligada a dar el Podemos de Liberación. Pues mira, es el Real Decreto Legislativo 1 barra 2007 de 16 de noviembre. La normativa que indica es que la compañía está obligada a dar el Podemos de Liberación. Sí, sí lo indica. No indica en ningún momento que está obligada. Bueno, indica que es ilegal, que veis móviles que estén bloqueados. No, no lo indica tampoco. Porque lo has encontrado. ¿Ya te has leído la ley entera? Claro, no lo es. Sí, es correcto. Yo trabajo en el Parlamento de la Defensa de los Consumidores y esta ley que no indica lo que estás diciendo. Ajá. ¿Y si yo te digo que sí, que hay un informe del Gobierno que dice que sí lo indica? Es que no lo hay todavía. Por el momento no lo hay. Disculpa, yo comprendo que tú te conoces todos los informes que el Gobierno de España ha elaborado en los años que llevamos de democracia y que tienes una mente prodigiosa. Pero es que sí hay un informe que dice que eso es ilegal. Pero no es que el artículo que me indica tú indica que estamos obligados a dar el Podemos de Liberación. Discúlpame, yo no te he indicado ningún artículo. Te he hablado del nombre de la norma, que es lo que tú me has pedido. Si quieres que te diga los artículos que plantea que lo que hacéis son cláusulas abusivas, te lo puedo plantear también. No, tú me tienes que indicar un real decreto que indique que nosotros estamos obligados a dar un teléfono liberalizado desde el primer momento o que nosotros tenemos la obligación de dar el código de liberación. Claro, y te estoy diciendo que hay una norma, que es esa, que plantea que lo que estáis haciendo es abusivo, que es ilegal. O sea, que si tú ahora mismo empiezas a pegarme gritos y yo te digo que eso no lo puedes hacer, tú me dices no hay ninguna ley que diga que yo no te puedo pegar gritos los días 11 de noviembre. Me parece que no tiene sentido. Sí, pero yo te digo que sí y que hay una norma, hay un informe del gobierno que dice que sí estáis obligados. Si quieres te digo cuál es el informe. Es que sí, a ver, para que lo tengas mucho más que usted, tú tienes el decreto, toma una fotocopia, manda al siguiente correo electrónico indicando que tú contestabas, si legalmente has visto que has tenido, tienes que tener el código de liberación. Y vosotros me vais a contestar que no. Legalmente te respondamos y te indicamos que este artículo no procede y todo caso también es conocido y es conocido de recono. Vale, o sea, que yo os mande, ¿qué norma dice que esto está prohibido para que vosotros me contestéis que eso es mentira? O sea, la ley dice que lo que hacéis es ilegal, pero no dice que estéis obligados a cumplir la ley. Ah, vale. Esto es una revolución en el marco legislativo. Algo es ilegal, pero como no dice que no podéis hacer algo ilegal, podéis hacerlo sin hacerlo, siguiéndolo haciendo. Efectivamente. Me parece muy interesante lo que me estás planteando, yo creo que es una novedad, yo creo que esto se tendría que publicar en algún sitio, porque la verdad es que, bueno, está sentando jurisprudencia lo que tú me planteas. Es una oficina de consumo que es la agencia oficial que se ha pagado la mejor información y rellenarán los asuntos por una demanda. Una demanda. ¿Cómo es una oficina de consumo? Es que ya he ido, te estoy diciendo que ya he ido y me han dicho que es ilegal lo que estáis haciendo y que os pida el código de liberación del terminal. Ah, bien, en principio de consumo no te puede decir eso. No puede decirlo, porque lo tiene prohibido por alguna ley. Sugerir que no pides, pero que consumo se diga que es ilegal, consumo no puede indicarte eso. No puede. ¿Quién se lo prohíbe? No, a ver, consumo, consumo por legalidad y para no dar más en el asunto, ¿de acuerdo? Porque no vamos a poner mis al tuyo, yo simplemente sigo normal en la compañía. En concreto, consumo puede sugerirte que pidas el código, pero consumo sale perfectamente, por ley que no estamos solicitados. ¿Pero consumo quién es? ¿Una oficina de consumo para defender tus derechos de consumidor? La autoridad de consumo, ¿te refieres? Claro, a eso. O sea, la autoridad a mí no me puede decir que algo es ilegal. No, no te lo puedo. Ajá, pero ¿porque vosotros se lo prohibís o algo? ¿Pero que me vas a dar un número de reclamación? Claro, la reclamación que has querido abrir porque no te... Ah, vale. ¡Dámelo! De acuerdo, empieza con la letra de Alicante, se le conña... 8, 6... ¿Y esta reclamación para qué vale? Pero como referencia hay tu quejas, como me lo viste hace un momento. ¿Pero me vais a contestar? Ya te he contestado, también te lo he indicado hace un momento. Pero en todo caso, con esta referencia, ¿qué te hago? Es que ya me han dicho que es algo reclamable y que en principio hablara con vosotros. Porque desde aquí de ahí no te lo vamos a proporcional hasta que no acabe la ley. O sea, ¿que vosotros no vais a cumplir la ley? No. Vale, muchas gracias. Ah, ¿que cumplís la ley? Cumplís vuestras leyes. Ah, ¿cumplís vuestras leyes? Vosotros podéis hacer lo que queráis entonces, ¿no? En concreto, sí. En concreto. Y sin concretar, lo que dice la legislación que plantea que incumplir la... No me voy a repetir el asunto. Alguna consulta más, porque ya te importa. Sí, bueno, que me aclararas exactamente dónde dice la ley que no tenéis... No, pero si esto no es polemizar, si esto no es el sálvame. Si lo que yo quiero es que tú me aclares dónde dice la ley que esto es legal. No, no lo tengo claro, discúlpame. Pero la ley dice lo contrario. Sí, hay una ley. Te la he dicho ya cuatro veces. No, pero si yo no lo considero. ¿Que me pasas una encuesta? Hola, te vamos a hacer unas preguntas. Solo son siete y son cositas. Vale. Estupendo. Bien. A ti. Un diez. No, no, un diez. Sois maravillosos. Me he divertido muchísimo. Uy, perdona, no te he oído. Ah. Valora de cero a diez con tu voz o en el teclado del móvil, tu nivel de satisfacción general con yo oigo. Un diez. Continúo sin oír lo que me dices. Vaya. Un diez. Ups, no he pulsado ninguna tecla. Venga, lo pulso. Uy, perdona, no te he oído. Joder. Valora de cero a diez con tu voz o con el teclado de tu móvil, tu nivel de satisfacción general con el servicio de atención al 10. Diez. Gracias por ver el video.